¿Cómo andan, Negrito? Bueno, un placer estar con todos ustedes y con toda la gente que nos está escuchando desde afuera. Es un año, la verdad, que muy desafiante, donde hay que tomar decisiones muy importantes, donde hay que usar mucho la cabeza, así que los invito a que reflexionemos un poquito juntos. Yo lo llamé claves para manejar un modelo rentable y sustentable, y como subtítulo le puse la biología al rescate de los sistemas de producción. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad hay muchas cosas que no tienen valor económico, pero que sí tienen un enorme valor, que son los procesos, las tecnologías de procesos. Y en eso, hoy, con la relación de precios que tenemos con trigos, cebadas, con precios tibios, diría, para no decir decepcionantes, y fertilizantes tan caros como los que estamos viendo hoy, con un diamónico de 900 dólares, una euría de arriba de 600, y los insumos que van bajando, pero muy lentamente, la ecuación económica es muy, muy difícil con los arrendamientos que estamos pagando. Y eso lo vamos a ir viendo. Y por eso es fundamental que las decisiones que parecen sencillas, hay que tomarlas con mucho, mucho esmero, y analizando muy bien cada una de ellas. Y sobre todo, tratando de revalorizar las cuestiones que tienen que ver con la biología, y vamos a poner algunos ejemplos. Bueno, vamos a ir primero a reflexionar un poquito sobre la evolución de los rendimientos. Fíjense, esta es la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Fíjense que la pendiente de aumento de rendimientos en Buenos Aires, que es la que mejor pendiente tiene, es de 45 kilos por año. Pero la que le sigue inmediatamente es Entre Ríos. Entre Ríos viene de hacer una revolución en lo que hace el trigo. Viene mostrando realmente las últimas campañas, ha tenido un clima muy interesante, y los productores han seguido incorporando tecnología, y la verdad que estamos orgullosos de los resultados que se vienen obteniendo con mucha consistencia. Acá les muestro el caso de Marisierras, donde ustedes están viendo que esta última campaña, estamos en rendimientos promedios de trigo de 5.400 kilos y de cebadas de 6.000. Realmente hemos tenido potenciales de rendimiento de 12.000 kilos de cebada y arriba de 10.000 kilos de trigo. ¿Cómo fue el año pasado? Ya lo contaron un poco, pero voy a ser muy sintético. Simplemente mostrarles que en marzo del año pasado teníamos una mancha azul en lo que ustedes están viendo acá, que es la zona, ahí lo ven, toda la zona sur, y teníamos un norte muy desprovenido, con muy poca agua. Y como siempre pasa, con un escenario niño como se venía viviendo, encontramos que las dos zonas con mayores rendimientos fueron la del sudeste y parte de Entre Ríos y zona norte de Buenos Aires. O sea, reflejando muy bien, esas zonas llovió muy bien, no tenían agua inicial, pero tuvieron un acompañamiento muy interesante de las lluvias. Cuando miramos los mapas que hace ACREA, digamos de evolución de los rendimientos, vamos a ver permanentemente estas dos zonas, cada uno de los años, que son las zonas que vienen compartiendo los potenciales más interesantes. ¿Cómo se presenta este año? Cuando miramos el agua útil en el perfil, vemos que en general una parte importante de la zona se está presentando una buena cantidad de agua, pero si tomamos toda la zona costera de Marisierras, parte del oeste, donde ya, oeste de Buenos Aires, hay muchos lugares donde no está completada el agua necesaria, siempre es arriba de esos 150 milímetros de agua útil, eso todavía no está completo, y parte de Santa Fe también está con esa misma problemática. Pero en general podemos decir que no estamos viendo el panorama del año anterior, donde veíamos la mitad de la zona agrícola con mucho problema. Acá tenemos todavía, yo diría que hay alrededor de un 20, un 30%, 35% del área que está con problemas, el resto está con una condición aceptable. Pero el escenario al cual vamos a explorar este año, es un año tendiendo a Niña, que todavía, como ustedes saben, es muy precoz para definir el escenario, pero la tendencia es bastante clara que podría evolucionar hacia allá. Siempre nos preocupa cuando venimos de Niña, que eso representa reservas bajas, cuando venimos de Niña y vamos a Niña. Cuando venimos de Niño y vamos a Niña, puede ser mucho más discutible los resultados, sobre todo para las zonas más atlánticas, donde la participación del Atlántico suele moderar esos resultados. De todas maneras, siempre hay que respetar la condición de ir a Niña. Cuando miramos los números, vemos esto de Santa Fe, con un alquiler de 18 quintales, que es barato para las zonas buenas de Santa Fe, porque se alquila a más de 20. Y ustedes pueden ver que con rendimientos estipulados acá, son del orden de 4.000 kilos para trigo y del orden de 3.000 para soja de segunda, apenas estamos teniendo alguna rentabilidad. O sea, la situación está realmente muy finita. Y esto no pasa solamente en Santa Fe. Si tomamos el otro extremo y nos vamos al sur, vamos a ver exactamente la misma problemática. No ven prácticamente con alquileres acá, lo que sería la zona necochea o la zona costera, con 16 quintales, que es lo que se paga en ese barrio. Fíjense que prácticamente no aparece ninguna barra positiva. Entonces estamos en un negocio que, analizado hoy, algo tiene que cambiar. De la experiencia nuestra y la de ustedes también, saben que lo que se vislumbra al principio nunca es lo que pasa al final. Que lo que realmente la foto esta generalmente nunca es consistente con el final, pero sería mejor que sea un poco más agradable, digamos, para poder animarnos un poco más. Lo que sí es cierto es que tenemos que ser altamente eficientes. Que es fundamental ser altamente eficientes. Entonces voy a repasar algunas cositas que nos muestran la comparación de los modelos. Acá estamos comparando modelos que llamamos Ecoplus, sin nada de nutrición y todo biológico. Un modelo Ecoplus PN, donde va con fósforo y nitrógeno. Un modelo tradicional. Un modelo banda verde. Y un modelo potencial. En esos modelos, para sintetizar, fíjense, los hacemos atrás de un cultivo de agricultura, como puede ser el girasol, lo hacemos atrás de una leguminosa, como puede ser el trébol. Y les quiero mostrar la síntesis de alguno de estos trabajos. Es muy interesante observar cuando los dos extremos, el Ecoplus, donde no tiene nada, respecto a lo que sería el potencial, en la estructura... ¿Se ve el...? No, ahí no me aparece el... Bueno, no importa. Fíjense acá, el Ecoplus contra el potencial, en el modelo tradicional. El modelo que sería sin leguminosa. Primero podemos ver que la diferencia entre un Ecoplus... Acá tenemos prácticamente 35 quintalos. O sea, hacer un modelo agroecológico, estaríamos bajando la mitad la productividad en promedio de nuestros ensayos. Lo cual da a pensar si uno lo que pretende será alimentar o producir un bien económico. Pero lo que también es interesante es que cuando estamos atrás de una leguminosa, eso se achica mucho al 28%. Atrás de una leguminosa, estamos hablando de leguminosas de larga data, no de dos meses, sino leguminosas que se hacen para cosecha, ya sea vicia, ya sea trébol, y al año siguiente va trigo. El impacto es fuertísimo y es muy interesante. Y ahora cuando comparamos tradicional contra leguminosa, fíjense que acá hay por lo menos 10 quintales en el modelo potencial y estamos hablando de 20 quintales de efecto leguminosa. El efecto de esas leguminosas de larga data es interesantísimo y nos está durando 3 a 4 años según nosotros experimentos en su residualidad. Cuando a eso le ponemos valor de cosecha, con lo que vale un treboló y con lo que vale una cosecha de vicia, encontramos que la rentabilidad es muy interesante. De hecho, en esas comparaciones, estamos viendo que el mejor, económicamente, los mejores resultados, ahí tienen la curva naranja, es la de vicio trebol respecto a la agricultura convencional en tradicional. El potencial ya baja porque con los insumos y el precio de hoy, el potencial es que estamos gastando mucho. Y banda verde no está nada mal empezar a trabajar en ese sentido, los márgenes son bastante parecidos. Y realmente, bueno, acá tienen las otras variables que medimos para mirar lo que pasa con el ambiente, pero estamos tratando de avanzar desde acá para acá para estar haciendo algo que sea económico y sustentable. La problemática que vemos cuando queremos trabajar en agroecología, o en modelos de este tipo, más agroecológicos, es que sí podemos tener buenas rentabilidades si los precios valieran un 40, 50% más, pero la dificultad es que tenemos que usar mucha labranza y ya estamos viendo las mediciones en suelo que tenemos una caída importante del carbono 0,10. Entonces, bueno, sí me parece muy interesante también que en los modelos más intensificados que estamos llevando adelante, estamos ya viendo aumentos en materia orgánica que en algún momento estos bonos de carbono con los escenarios que se vienen a futuro van a ser muy interesantes. Así que yo antes tenía la mala noticia que no había encontrado datos positivos en los balances de carbono y hoy ya estamos empezando a encontrar en los sistemas más intensificados. Todos los experimentos que tenemos estamos empezando a ver señales de que eso puede ser interesante. Bien, yendo ahora a la genética, que es un punto clave para un año de estas características. Esto es el análisis de la DAT-CREA de esta última campaña y donde vemos la participación de Nidera, Don Mario en la torta de lo que siembran los miembros CREA en todo el país. Y también ven cómo participa Baguette 620 que es hoy la variedad más sembrada pero también está muy fuerte 10% de Pehuen, 8% de Catalpa, 8% de Ceibo. Participa el 750 sobre todo en los barrios más heladores. Y acá les he tratado de hacer una síntesis de mis recomendaciones para la zona norte donde la variedad que vamos a ir achicando va a ser el 620 por los problemas de arroja lineal. Básicamente por esos problemas porque después el otro problema que tiene un poquitito es un problema de helada en pasto que ha sufrido bastante y sobre todo este último año, no necesariamente años anteriores. Este último año con las características de la helada de este año la pasó mal. Y esto va a hacer que el 620 vaya bajando su participación. El 109 viene con resultados consistentes, Fresno también dentro de los largos intermedios. El 750 se utiliza más para los ambientes más del oeste con más probabilidad de heladas en pasto. Y bueno, ahí aparecen como nuevos como bien lo mencionaron el Araucaria que con buena potencialidad. El carpintero también con muy buenos resultados. Y en los intermedios están liderando fuertemente 120, Pehuen, Catalpa y aparece un poquito ahora el AK-502 y también el SAUSE. En lo que hace al litoral estamos viendo algunos materiales como el 119, el Fresno y el 109 en largos. Catalpa y Sarandí y la participación de Quirico que no lo usamos en el sur por los problemas de virosis. 525 y el Neo 30 T23. Para lo que es Marisierras las recomendaciones el material a batir es el 802 como bien comentaron los chicos una variedad que viene con resultados muy muy buenos. Dentro de los materiales largos e intermedios el SI 109 muestra de vuelta buenos comportamientos también el Fresno Catalpa con muy buenos resultados la dificultad Catalpa en rindes como mencionaron los chicos es excelente. tiene algún problemita en los ambientes heladores y eso con mucha cobertura a veces cuando salimos de gruesa nos genera algún problema. Basilio con un buen equilibrio entre calidad y rinde pero ya lo estamos también abandonando y dentro de lo nuevo aparece Araucaria 820 no le estamos dando mucha trascendencia anda bien pero no lo suficiente Araucaria muy bien 502 muy bien Bayo también muy bien pero con mala calidad 308 muy bien en alto potencial en bajo desaparece carpintero también muy bien en alto potencial y el clene extremo interesante para heladas en pastos dentro de intermedio también va a haber una reducción del 620 y hacia el sudoeste aparece el 610 y el laurel con buenos resultados Buc Pretal también es una alternativa que ha tenido muy buenos desarrollos en el último tiempo bueno quería mostrarles la relación entre acá ven cebadas trigos largos intermedios y trigos cortos como la cebada también participa muy fuertemente sobre todo en ese barrio y con resultados muy muy buenos el año pasado les decía llegamos a esos 12.000 kilos en cebada y los largos estuvieron como máximos en 10.500 pero fíjense que para el sur tenemos 500 kilos más en los trigos largos que los intermedios y 750 kilos más perdón las cebadas tienen 500 kilos más que los largos intermedios y los largos intermedios 700 kilos más que los trigos cortos cuando miramos los materiales que se destacan en altos potenciales yo diría que de los bueno en cebada son sinfonía y charles pero es interesante en trigo ver como el araucaria el 802 y el 308 andan muy bien en esos altos potenciales pero el araucaria tiene la ventaja que no se cae en bajos rendimientos mientras el 308 anda muy bien en altos rendimientos pero en bajos rendimientos no muestra esa misma consistencia juramento que es un trigo que como lo vi acá a mi amigo juramento que fue un desarrollo del petiso anduvo muy bien como corto pero en buena en altos rendimientos a vos te gusta la fiesta en bajos rendimientos se cayó mucho pero en altos muy bien bueno nada esto lo pueden revisar después si me parece muy interesante prestarle atención a las cuestiones de sanidad porque hoy fíjense que el NIDERA 620 es el que estamos hablando de el material más sensible a arroya no solamente que fue creciendo porque se siembra mucho en mancha amarilla el 802 también muy afectado en roya anaranjada el arasá y en roya negra el arasá también con una respuesta muy alta fungicidad por mucha presión o sea hay que tener mucho cuidado con la cuestión sanitaria porque si vas a hacer dos de roya amarilla y una de roya negra hermanos ya el margen no cierra entonces es muy importante este año pensar en potencial con sanidad para bajar también aunque parece poca guita 20 dólares puede ser el margen este año entonces hay que pensarlo muy bien el tema por otro lado hay una discusión fuerte con que si vamos a volver a la calidad o no si quieren después lo haremos lo discutiremos más en profundidad si hay algún panel o algo pero no quiero detenerme demasiado pero sí mostrarles que es interesante porque hay materiales que son grupo 2 acá estamos hablando de estamos hablando de situación estamos hablando un segundo ahí vamos bueno estamos hablando de esta curva que tienen acá es rendimiento en función de gluten para 150 menos X y esto es para 200 menos X fíjense que hay materiales por ejemplo carpintero pretal y araucaria que a pesar de estar en altos rendimientos con 150 menos X dieron un razonable gluten no es un gluten para venderle un molino con 30 dólares pero podés garroñar 8 que no está nada mal y lo mismo cuando estamos acá ya con una nutrición más alta que va a ser difícil que hoy con lo que vale el nitrógeno vayamos a 200 menos X pero ven como se rebe araucaria borsalino carpintero 502 y fresno mientras tanto el vallo que anda muy bien en todas las situaciones tiene situaciones de gluten bajo entonces hay que mirar todo eso y ver que alrededor de mi barrio a quien le puedo empomar un trigo de buen gluten y cuanto me pueden pagar si ya puede a pesar de que no sea un grupo 1 porque el grupo 1 queda generalmente desclasado por rinde pero un grupo 2 de buen gluten puede llegar a ser muy interesante no tener flete o tener esos 20 dólares que pueden llegar a ser muy interesantes así que piensen también en esos detalles a la hora de elegir los materiales la otra la otra la otra la otra alternativa digamos la otra es mirar para molinos digamos el factor W que puede llegar a ser ahí sí pueden llegar a pagar 30 dólares y es esta columna que tienen acá que es el que es el W siempre les cuento cómo es el W cómo funciona qué es es en realidad la posibilidad de que ese pan tenga aire en el medio con globitos muy iguales eso permite los panes Fargo pero lo van a traer de Brasil bueno pero lo interesante es que fíjense el grupo 1 el Fulgor tiene un muy buen comportamiento pero bueno acá tuvo muy buenos rendimientos el Fulgor pero no es lo que generalmente pasa siempre tiene un 15% menos de rinde si a mí me pagan ese W de manera consistente y el molino puedo conseguir algo piénsenlo evalúenlo porque vale la pena pero hay que salir a preguntar y tratar de organizar cosas y pensar no solamente en el caso de calidad también en el caso de lo que es trazabilidad hoy ya hay empresas que pretenden pagar por trazabilidad todos esos caminos son caminos para que mejore la rentabilidad hay que explorarlos bueno acá les dejo una tabla de gluten con el resto de las enfermedades para que puedan ver en más de 6.000 kilos y menos de 6.000 kilos para que puedan evaporar la fecha de siembra que parece una pavada hay que hacer un enorme esfuerzo para poder sembrar en las fechas de siembra óptima porque el impacto de fecha de siembra para trigo y para cebada es decisorio no solamente por el primer cultivo sino también por el segundo entonces es clave poder estar bien organizado y lo que estoy viendo es que como consecuencia de que nadie quiere convalidar los 900 dólares de fósforo estamos empezando a tomar las decisiones tarde y acá nos falta mucho para que los que tienen que sembrar el 15 de mayo se pongan las pilas o los que tienen que sembrar el 5 o 10 de junio se pongan las pilas y quizás en ese momento si no tenemos todo muy bien organizado y cerrado vamos a llegar tarde y vamos a perder ese potencial por querer hacer un buen negocio quizás es mejor bajar 20 kilos de diamónico pero sembrar en fecha y no esperar a que haya una varita mágica que nos baje demasiado el fertilizante sobre todo el fosforado bueno veamos ahora quería hacer algún comentario sobre los HB4 sobre la tecnología Carlitos casi no te reconozco con este nuevo look bueno HB4 ¿se acuerdan de esta tecnología? lo hemos discutido con Jero cuando vinieron a mirar y les quería mostrar los últimos datos para que vean vos los viste en el campo y bueno esto fue el año pasado lo voy a saltear vamos a ir directamente a lo de este año el análisis del HB4 metido en el algarrobo o sea el Iruya nos dio un 4% más de aumento de rendimiento el análisis del algarrobo del Basilio o sea el Traful nos dio un 5% de aumento de rendimiento pero en algunas zonas de las comparaciones las respuestas fueron más interesantes el Jacarandá no nos dio prácticamente aumento de rendimiento respecto a su isolinia pero si apareció como interesante en los niveles de 300 a 400 milímetros respuestas del orden del 15% de aumento de rendimiento entonces cuando estamos en ambientes de muy buen agua ahí no aparece como variable interesante en ambientes más acotados apareció algo interesante lo que si me parece muy bueno a mirar es que cuando uno compara de todos nuestros experimentos por ejemplo lo que está en verde son los experimentales los HB4 fíjense que en algún experimento están más o menos arriba pero en general les costó estar arriba con lo cual contra su isolinia aparecen esos datos del 15% pero en la interacción con el germoplasma habría que trabajar más pero no lo descarto como una herramienta porque ese 15% 10-15% puede ser interesante a mediano plazo si le encontramos un buen partner y sobre todo porque en la Argentina estamos teniendo grandes problemas de control de gramíneas entonces si podemos llegar a tener alguna reacción al glufosinato que sea aportada por ese gen eso puede llegar a ser interesante para mejorar el control de gamina entonces con esa premisa me parece que da para seguir laburando bueno en lo que hace a fósforo me parece que es el tema crucial de este año cómo hacer eficiente el fósforo una de las ideas que me parece que puede llegar a ser clave sobre la cual hay que ir entrenándose es la posibilidad de usar fósforo líquido que eso requiere por supuesto tener la máquina que inyecta pero nuestros resultados en fósforo líquido nos vienen mostrando que a igualdad de costo no estamos hablando de unidades a igualdad de costo comparado contra un 80 de MAP puedo tener resultados prácticamente esos son 96 dólares y acá tengo prácticamente 40 dólares más de margen usando fósforo líquido lógicamente estoy usando casi dos veces y media menos de fósforo con lo cual ustedes imaginarán lo que puede pasar en el mediano plazo con el balance no obstante eso me parece que en años como estos uno podría imaginar trabajar con estas fuentes tranquilamente y en los años más baratos de fósforo cuando valga 600 dólares hacer reposiciones pero me parece que es una la eficiencia que tiene el nutriente aplicado de esta manera es enorme es muy muy interesante bueno por el otro lado hay que trabajar muchísimo sobre el comportamiento barrio por barrio y ambiente por ambiente y les pongo algunos algunos ejemplos estas son tres zonas distintas de la zona marisierra estos son datos de experimentación nuestro antes del año 2000 pero son redes de muchísimos ensayos y lo que ustedes pueden ver es cuál es la respuesta con cinco partes en amarillo con diez partes en rosa y con quince partes en perdón con cinco partes en azul bueno ¿qué es lo que ven ustedes? claramente fíjense que hay zonas serrana es una respuesta intermedia tres arroyo una respuesta baja y necochea es una respuesta enorme casi lineal lo que si ustedes toman esa línea de máximos van a ver que en necochea incluso vale la pena aplicar más de cien kilos de diamónico a pesar de los 900 dólares y hay otros barrios donde la realidad es que no estaríamos recomendando apenas 50 o 40 kilos de diamónico es fundamental la información para tomar esa decisión en este año en particular y sobre todo ver lo que pasa con las hojas de segunda si las hojas de segunda son de 2500 para arriba hay respuesta a fósforo si estamos de 1500 para abajo que tenga más o menos fósforo no se entera nadie porque lo define la helada entonces hay que tener muy claro esos conceptos acá les estoy mostrando los datos más nuevos son 25 ensayos en diferentes situaciones y van a volver a ver lo mismo fíjense Miramar una respuesta completamente lineal y ambientes de loma en la dulce o bajos o serranas van a ver que se puede achicar bastante la dosis para tenerlo más eficiente no digo para recuperar lo que aplicamos sino simplemente para zafar el año entonces muy importante manejar eso porque apenas movés 20 kilos de diamónico estás moviendo prácticamente 20 dólares bueno estos son resultados más nuevos todavía del año pasado donde vemos la zona de Miramar de vuelta con una respuesta lineal 1300 kilos 2300 kilos a 80 y a 120 o sea sigue subiendo esa zona no podemos Madariaga Miramar zonas francas francas con napa no podés aflojarle zonas texturales podés aflojarle texturales con tosca poder recontra aflojarle bien en nitrógeno otra clave porque el combo PN otra clave cada barrio tiene que tener la dosis acá estamos poniendo con los 620 kilos de la urea y el 197 de trigo en general los modelos de nitrógeno no se modifican tanto a pesar de esta coyuntura son más o menos los que venimos utilizando si podemos bajar algo fósforo y si algo tendría que agregarle fundamentales no se olviden del azufre que es el nutriente más barato el azufre es el nutriente más barato y que tiene más impacto por unidad de dólar gastado entonces tengan muy claro que no puede faltar azufre el nitrógeno en los modelos tradicionales y el fósforo mirando muy bien qué respuesta tengo en cada ambiente bueno después podrán mirar más en detalle de los datos puntuales una pregunta interesante saber si podemos tener fijación de nitrógeno y podemos utilizar bacterias para poder mejorar la calidad empezamos a mirar lo que hay en la bibliografía y hoy aparece una cantidad de bacterias interesantes que se proponen como fijadoras como cuando éramos pendejos Daniel Canova y trabajábamos sobre la Sospirilum bueno hoy hay una banda importante bueno y así aparece la Metilobacterium o sea el mismo Sospirilum mezclado con Bravi el Priesta Megaterium de un grupo que se llama Punavio muy interesante es un Bacillus los Cabatiela y Clebsiela que en Estados Unidos hablan de que pueden fijar en maíz hasta 40 kilos de nitrógeno bueno empezamos a probar estas cuestiones y vamos a trabajar muchísimo sobre esto ahora no voy a asegurar datos voy a simplemente mostrar alguna los primeros datos que hemos evaluado con bacteria fijadora y sin bacteria fijadora en ensayos en trigo y en cebada y lo que ustedes ven es que en algunos de los ensayos hemos tenido hasta un kilo más hasta 10 kilos más de nitrógeno absorbido 10 kilos más de nitrógeno absorbido en grano que es tomar el rendimiento adicional que tuvimos ¿me siguen? ese rendimiento que tuvimos adicional y evaluar la proteína y con eso construir la cantidad de nitrógeno que fue absorbido en cada uno y la diferencia nos da esos resultados con las curvas de nitrógeno bueno si esto se convalidase esto es un ensayo estamos jugando no estamos hablando en serio es simplemente para mostrar la hipótesis si eso se convalidase que son estos datos que les muestro acá en Aleluya no cambió el rinde pero aumentó 1% de la proteína eso fue en trigo en cebada aumentó 500 kilos el trigo el rendimiento y 0,4 la proteína para obtener esto de mis datos de todos los años que probamos las diferentes fuentes de nitrógeno en épocas tardías yo necesitaría 50 kilos de urea que hoy son 37 dólares 50 o 80 ponele alrededor de 40 a 45 dólares contra 25 dólares que pueden salir estas primeras bacterias que aparecen pero digo es una hipótesis es una hipótesis excelente para empezar para trabajar no para salir mañana a comprar una bacteria que no sabes qué coño va a pasar porque hay otra cosa importante las bacterias se mueren con la helada como la mayoría de los bichos como el dengue y como quién más alguien muy actual hoy la chicharrita bueno entonces esa helada si vos haces una aplicación en trigo y te cae una helada a la miércoles la bacteria entonces por eso tiene sentido en aplicaciones más tardías donde ya las heladas son menos probables menos probables pero bueno por eso se recomienda más para maíz pero es muy interesante explorar esos caminos porque son caminos biológicos que además mejoran la condición del ambiente y nos hacen bajar la cantidad de nitrógeno bueno paso ahora a hablar un poquitito de biológicos me quedan 10 minutos voy a sintetizar alguna cosa cómo nos pueden ayudar los biológicos a mejorar estas relaciones estos son los resultados de muchos años que nos muestran que los biológicos en general nos están dando entre 200 kilos y más de mil según si logramos tener el mejor la mejor respuesta cada año pero van entre 200 y mil kilos de respuesta ahora cómo hago yo porque mil es elegir el mejor de cada uno de los ensayos y la realidad es que vos no metes 30 productos y elegís el mejor vos metes uno y agarrate entonces la idea es seleccionar muy bien cuáles son el primer bicho que les voy a recomendar el primer bicho que les voy a recomendar es tricoderma tricoderma yo lo llamo el hongo mágico la realidad que hoy empezar a caminar el camino de la biología sacar los químicos de la semilla siempre y cuando no tengan carbón y utilizar tricoderma es una alianza muy interesante porque es un cura semilla que tiene efecto fúngico pero además tiene efecto PGPR así que les recomiendo incorporar empezar a incorporar tricoderma siempre y cuando no haya carbón sobre todo en cebada bien ahí bueno pueden ver todos nuestros datos de tricoderma de montones de años comparando contra los químicos estos son los datos del último año acá pueden ver testigo risoderma vibrans testigo vibrans y risoderma con sedaxane en trigo y en cebada y bueno y los agregados a tricoderma que estamos recomendando básicamente para levantar todavía ese rendimiento son anda muy bien el top seed está empezando a andar el índigo y normalmente nos anda muy bien el eco maximais esos tres productos generan alrededor ya sea en trigo o en cebada generan un significativo aumento adicional de rendimiento eso genera un trigo que se defiende mejor estamos evaluando una bio también y bueno y todos estos productos que están viendo ahora les voy a mostrar cómo pueden ayudarnos en una situación donde yo me pregunto che yo ya fui hasta un modelo 150 menos X en un barrio de 5 lucas para hacerla simple y ahora la verdad que está lloviendo bien la cosa me acompaña que se yo le pongo un poco más de N bueno a ver el N acá estamos le pongo 80 kilos de urea bueno por supuesto que la urea te va a mejorar además la proteína estos bichos ninguno de estos que estoy mostrando acá todos estos bichos estimulantes ninguno ha mejorado proteína pero si nos parece interesante mostrar por ejemplo los datos del año pasado ustedes tienen ok acá está el costo de la urea 60 dólares por poner esa urea de más y acá tienen los costos de un montón de productos bioestimulantes y su aumento entonces si yo de repente con 15 dólares puedo tener 500 kilos de aumento me parece que la idea es muy buena entonces hay productos que están mostrando consistencia no voy a dar marcas ahora pero sí hay productos que están mostrando consistencia y que vale la pena incorporarlos para lograr eso eso que queremos que el margen bruto sea favorable en este año me quedan 4 minutos ¿no? ¿estoy bien? bueno lo mismo pasa en maíz así que no se olviden que también tenemos esos mismos resultados con maíz con muy buenos resultados y el otro efecto muy interesante es que cada vez más y en estas circunstancias estamos viviendo situaciones de efectos residuales de herbicidas sobre nuestros cultivos ya sea en la aplicación de una tracina conbey en un maíz o ya sea en una fluorocloridrona con bromoxinil para matar la nabolsa entonces ¿qué es lo que nos está pasando? en el sur lo que pasa es que como en muchos de los campos hay administradores y vienen los administradores a veces al campo entonces el agrónomo se asusta y le tira con una bomba atómica para que no se vean las nabolsas y ahí nos quedamos sin cultivo pero no hay una bolsa entonces fíjense ustedes por ejemplo acá tienen el testigo y acá tienen fluorocloridrona bromoxinil miren la caída de rinde que hay por haber hecho esto y miren como a través de estos productos logramos recuperarlo lo mismo cuando hacemos MSPA con bromoxinil de vuelta terrible palo y nuevamente con estos productos a veces es uno a veces es otro pero bueno hay productos que son más activos y que funcionan más consistentemente la recomendación es no hacer los herbicidas la recomendación es en el caso de la fina ocuparse bien temprano de los problemas de herbicidas bien temprano no dejarlo levantar la flora en el caso que sean a bolsa levantarla o sea tener el palo bien temprano verla blanca prefiero verla blanca que después tener una pérdida de mil kilos con el producto que viene después siguen el concepto y después bancarme las flores si viene alguna hago un ramo y me la banco bueno para cerrar va a ser un año con montones con montones enormes de desafíos pero desde el espiroplasma hasta el cáncer en girasol hasta el riesgo de fusarium en Entre Ríos hasta lo que ustedes quieren va a ser un año que solamente solamente lo van a poder llevar adelante la buena alianza con las compañías en este caso con Domario pero con todas las compañías entenderse trabajar todos juntos tratando también de presionar para que el gobierno nos ayude un poquitito pero fundamentalmente a campo poniendo toda nuestra inteligencia para usar toda la agricultura inteligente para que este año sea un buen negocio gracias aplausos